Hola, ¿qué tal? Ya puede decirse que la Superliga es un superfiasco. Su fracaso puede explicarse por múltiples motivos, pero me gustaría destacar uno. El debate nunca se ha centrado en el fondo de la cuestión. El debate se ha basado en argumentos falaces. El primero de ellos es que la Superliga iba a salvar el fútbol. ¿El fútbol está en peligro? A priori no. Puede estar en peligro un modelo, el modelo actual de estos clubes, pero no está en peligro porque el fútbol es de mano de las federaciones con todos sus defectos. Está en peligro porque ha creado un modelo de gastar y endeudarse sin medida para tener a los mejores jugadores. Entonces, que ahora uno de estos clubes que han inflacionado el mercado durante décadas se presente como salvador del fútbol, pues no deja de ser irónico. El segundo es que el fútbol es para los fans. No es que no lo sea, simplemente es que ese sea el argumento de las federaciones para quedarse con el control, pues es otra falacia. Las otras mismas federaciones como la FIFA ha intentado montar la Supercopa africana, controlada por ellos mismos. Ahora no le interesa la europea porque no pueden controlarla. La selección española ha intentado hacer la Supercopa de España en árabe saudí. ¿Por los fans? No, por dinero. Ese argumento en sus manos no es válido. Y el tercero es que los clubes están hundidos, están hundidos económicamente, como dijo Florentino Pérez hace unas horas. Si miras sus números y los del Barça, bien no están, tienen mucha deuda. Pero con la Superliga estarían mejor. Con la Superliga la pandemia no habría vaciado los estadios. Con la Superliga puede que ingresaran más, pero si ingresaran más, también lo gastarían más en nóminas y en jugadores para ganar la tan ansiedad de la Superliga. Con lo cual, al final, es una cuestión de modelo y de ¿Quién se llama la pandemia?